En Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del occidente es también y por derecho propio de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora, la hora de América, cultura para el continente. Los saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo sus cursos para todo el continente, porque allí donde se habla español, desde la California hasta la Tierra de Fuego, reverbera la sagrada fuente de Apolo. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en una nueva emisión de la hora de América, cultura para el continente, cuyo propósito de todos conocido en este punto, luego de un año de haber salido al mercado digital, entre otras academias digitales, a charlar con nuestros profesores para culturarnos al calor de su inteligencia en interés de nuestro espíritu. En esta ocasión, como ya se ha advertido, vamos a charlar con la maestra Victoria Montemayor, a propósito, como ella me lo ha solicitado, de la locura. Mientras la maestra Victoria Montemayor se une, a quien estoy invocando en este momento, como si se tratase a todos y cada uno de ustedes. Nos acompañan, por ejemplo, Carlos Gaxuet, que se ha vuelto un conterretulio frecuente de esta emisión. ¿Cómo estás? Bienvenido. Maestra Montemayor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, doctor Sergio Rincón, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Ah, me agarraste, mira, me agarraste a la mitad de la saludada. Entonces, hagámoslo juntos. Mira, saludé a Carlos, está el doctor Juan Pablo García, que mañana comienza el curso tan esperado del Quijote Cervantes en Voz Alta, en el que tú también, según te lo permitan tus obligaciones, nos vas a estar, ¿no? Acompañándonos. Está también, mira, Carlos SM-Aguilar G. Bienvenido. Está Jos Garcés-Bajo. Está Minerva Palacios, una de nuestras estudiantes más entusiastas. Seguramente estará en tu conferencia de Dante y en tu curso de Dante, como ha estado con nosotros desde el principio, así como su hija Sofía, que es mi estudiante particular en el curso sobre creación literaria. Y está con Juan Pablo, obviamente. ¿Quién más está por acá? Saludos, Minerva, gracias. Log-de-lupina. Estoy leyendo todo porque aprovecho que hoy estoy viendo bien, porque dormí un poco más de horas. Estoy también, ahí ves, yo estoy de hablador, ya no alcancé a leer. Ah, el Híligan, bienvenido el Híligan. ¿Qué más está? Carlos Minerva. Y bueno, estos son los que nos acompañan por ahora, se irán sumando a lo largo de la transmisión. Maestra, antes de que pase a decir vulgaridades, es decir, tu currículo, cuéntanos cómo estás, cómo te encuentras en esta tarde. O en el momento en el que nos vean ya hechos para la inmortalidad. Bien, gracias. Aquí disfrutando del calor del desierto, que ya se me había olvidado cómo se sienten los 34 grados, ¿no? Con un sol, así muy, con helios a todo lo que dan, y con este calorcito del desierto, y esperando la lluvia. Entonces, hay un bochorno en el ambiente bastante particular aquí. Pero, bien, el día de hoy estuve más tranquila, estuve leyendo algunas cosas, revisando los apuntes para nuestra charla del día de hoy. Entonces, estoy tranquila, ¿no? Gracias. Dicho ser tú, que te puedes dar el lujo de leer. Sí, verdad, tranquilamente venir y tomar apuntes, además. Sí, pero has dicho leer, no por obligación. Estás leyendo algo por gusto. Claro, las lecturas son por gusto, ¿no? Generalmente. Claro, en el mejor de los casos, pero la verdad es que no es así. Es decir, no sé si te pasa cuando, por ejemplo, proponemos un curso nuevo, ¿no? Bueno, cuando proponemos un curso, vamos a dar un curso que ya hemos ofrecido en otra ocasión. Yo siempre he intentado, bueno, además de las lecturas obligatorias en el ámbito escolar con las cuales uno tiene que cumplir, pues procuro siempre agregar una hasta donde se pueda nueva, ¿no? Sobre todo si hablas de siglos pasados, que no haya nunca incluido, ¿no? Para que también me obligue a poder leer algo, digamos, que no he leído y lo puedo ofrecer también. ¿A ti te pasa más o menos así? Pues, ¿sabes que justo uno de los libros que estoy leyendo por placer en estos momentos es El Fuego del Anuncio? Ah, mira. Para la tesis. Ya empezaste con vulgaridades, pero no hablemos de cosas tristes. Bueno, pues no queda sino para combatir el calor, pues usar de la cerveza como agua duro, ¿no? Costumbre allá en tu tierra desértica, ¿no? Pero ya dentro de poco estarás acá en el altiplano, ¿no? Sí, sí, Dios. Si los dioses son benignos, estaré por allá ya pronto para darnos un vestido de este desierto, de este calor desértico. Ya sabes que acá en el centro se te espera con ansias. Bueno, la victoria, la victoria, fíjate, estoy pensando en italiano. O en la cerveza, vamos a ver. Estás pensando en la cerveza, vería yo. Digamos que en italiano, porque si no voy a tener que mandarle la factura. Y eso de hacerse cobrar, pues es muy grotesco. Bueno, a la maestra Montemayor, es lo que yo quería decir. La maestra Montemayor es licenciada de lengua y literatura, literaturas modernas, con especialidad de literatura italiana, donde yo, en la Facultad de Filosofía y Letras, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo hace mucho tiempo tuve el placer de conocerla, cuando ella era, para su desgracia, una de mis estudiantes. Entonces, a la vuelta de los años, ha continuado con sus estudios de posgrado, concluyó una maestría en Arte y Educación, en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ahora actúa, ahora actúa, ahora, no sé por qué ando como trabado, fíjate. Es que me homila tu presencia aún a la distancia. Estudia, decía yo, hoy por hoy, el doctorado en, ¿en qué es tu doctorado, doctora, maestra? En Humanidades, y siempre lo confundo con la maestría, perdóname. Sí, no te preocupes. Es un doctorado en Educación, Artes y Humanidades. Claro, me faltaban las Artes y Artes. Ahí está. Ahí está. Qué mejor que lo digas tú, porque si no me voy a pasar ahora la factura en la UACH. ¿No? Pero lo que más importa de eso es que, bueno, con de nuevo, Victoria se ha dedicado a la docencia hace mucho tiempo. Ya lo comprobarán aquellos que estén en su conferencia, aquellos que estén en su curso. Y quizá aún más importante, supongo yo, bueno, es una escritura, cultiva particularmente el verso, es decir, la poesía. Ha publicado, no hace mucho, un florilegio. Recientemente, cultivando la traducción, que es una forma, sin que duda cabe, de la poesía, nos ha regalado una antología del italiano al español, bueno, de una, de un grupo de poemas de Francesco Petrarca, de quien ya hemos hablado en la Hora de América, y de, pues, aquellos que lo emularon en Italia, que ahora ha puesto al español Victoria, ¿no? Y cuando, bueno, ya comienza a circular, pues, sin duda, tendremos ocasión de poder charlar contigo a propósito de estas traducciones que has cometido. Palabras más, palabras menos, ¿no? Ese es el currículo de la maestra Montemayor, quien, para todos nosotros en este punto en Castalia, pues, es un personaje más que querido. Y en esta ocasión tengo el gusto de charlar con ella a propósito de lo que ella me ha solicitado, que es la locura y su elogio. A propósito de la locura, antes de yo pasar la palabra a la maestra Montemayor, porque Cobran ya está ansiosa de hacerlo, o sea, se puso a hacer notas y a estudiar y a repasar párrafos que tenía seguramente ya en la memoria, pero que ahora quiere traer al dedillo para nosotros. Habría quizá que recordar lo que yo creo que, como en casi todos los casos, lúcidamente dijo Michel Foucault, en su tesis de doctorado, fíjate que lo dijera. De repente hay cosas valiosas en las tesis de doctorado. No solamente porque es de Foucault, de repente hay cosas valiosas en las tesis de doctorado. De repente no. Que entre el siglo XVII y el siglo XVIII, cuando los leprosarios se vaciaron, el doctor, es decir, los médicos, los colmaron de la nueva figura del enfermo, es decir, del loco. Y desde entonces, acá, pues la locura, sin duda alguna, es una enfermedad y cada vez, y sin embargo, sigue siendo difícil de tratar de ella. Pero bueno, ahora hablaremos a la luz, digamos, de las artes, en particular de la literatura. ¿Por dónde comenzamos, maestra Montemayor? ¿Por dónde bordeamos, como dirían los colegas dedicados al estudio de la mente, la locura? ¿O para la representación de la locura? Bueno, justo había pensado un poco, ¿no? Porque, bueno, en italiano, por ejemplo, la palabra es Pazzia, ¿no? Polia. Polia. Y este título que decidimos darle, de la locura y su elogio, pues tiene que ver con Erasmo de Rotterdam, ¿no? Sí, naturalmente. El libro de Elogio de la locura, alrededor del siglo X, no alrededor, más bien, hacia 1500, sí, siglo XVI, efectivamente, hacia 1511, ¿no? Se publica en París El Elogio de la locura, se lo escribe en mayo de 1509, cuando va de regreso a Inglaterra. Y el libro se lo dedica a Tomás Moro, porque en griego moriae es locura, ¿no? Y luego, indagando entre qué es la locura, porque todos sabemos que la locura es, siempre hay alguien que se dice loco, ¿no? ¿Y qué es ser loco? Bueno, pues, por ejemplo, busqué en el diccionario y entonces decía, loco, persona desequilibrada de mente. Y busqué el término psicosis, ¿no? Que la psicosis, obviamente, es la enfermedad en donde no se sabe separar la realidad de la alucinación. Entonces, bueno, desde esta óptica de, desde estas definiciones, porque, pues, no somos doctores, sino más bien somos literatos, podemos, podemos remontar. Pero no soy médico. Médico, tú eres doctor. Claro. Y la inventiva que dedicó Petrarca a los doctores, estaba enderezada a doctores como yo, no de esos otros que curan. Claro, porque ya que lo mencionas, quizá habría que hacer un paréntesis aquí, ¿no? Porque la palabra docto, ¿no? Que es una persona culta, que es una persona preparada, pues es a la cual se, lo que hoy llamamos un doctor, como un doctor en letras, ¿no? No, como lo que acabas de comentar. Entonces, una de las obras que llama particularmente mi atención en este tema, pues son las vacantes de Eurípides. Ah. Las vacantes de Eurípides, tú eres el experto en Grecia, ¿no? Y entonces, hacia el siglo IV, Eurípides escribe esta tragedia de las vacantes, donde aparece Baco, Baco que te vas a reclamar que es una divinidad y que se le rinda culto. Y entonces Penteo dice que no, que Baco no existe. Y entonces Baco trastorna la mente de Penteo, ¿no? Y entonces lo enloquece por un momento cuando Penteo cree estar atando a Baco, pero no lo está atando a él, sino está precisamente creando este tipo de alucinaciones Baco a Penteo para retenerlo, ¿no? Y mientras Baco va con las vacantes, va con las mujeres, ¿no? Va a hacer estos ritos, como se dice, ritos báquicos, ¿no? Por eso las vacantes, las vacantes en particular, ¿no? Para quien no ha leído las vacantes es un buen motivo para que vaya a la tragedia de Eurípides y la lea, es una tragedia que para mí es muy amena, ¿no? Para mí es muy especial, para mí es divertida, pero claro, obviamente es trágica, ¿no? Y entonces Ágave, que es la madre de Penteo, en una especie de euforia, precisamente en una locura, ¿no? En este trastorno de la realidad, ¿no? Distinguir entre lo real y la alucinación, pues no voy a hacer el spoiler, ¿no? Pero hay un descuartizamiento interesante en las vacantes, ¿no? Y entonces, este descuartizamiento que encontramos en las vacantes lo encontramos, por supuesto, que en Osiris, ¿no? Y lo encontramos también en Orfeo, ¿no? Y en una de las novelas más famosas, que es el perfume. Entonces... Y en el caso de Dionisio mismo, ¿no? A quien las vacantes sirven. Porque si tú recuerdas, cuando los titanes convencidos para tal propósito de ERA lo raptan, lo desmiembran, ¿no? Para convencer. Y luego, con la intervención de su abuela, es decir, de... No, de su bisabuela, es decir, de Egea, vuelve a la vida. Entonces, el descuartizamiento también está en el caso de Dionisio, ¿no? Como tú mencionas, en el caso de Osiris y en el caso de Orfeo, ¿no? Y también Dionisio, digamos de paso, ¿no? Para no interrumpirte más adelante, quedó loco por insistencia de ERA, ¿no? Porque como todo mundo recordará, Dionisio es uno de los no pocos hijos, por decirlo así, naturales que Zeus tuvo, por cuya sola existencia se veía manchado el vínculo matrimonial que él tenía con ERA, que además era su hermana. De modo tal que, bueno, cada uno de los hijos, más allá de la infidelidad cometida, pues era una mácula para ERA, que era la diosa de la fidelidad, del matrimonio. De modo tal que cuando tenía ocasión, pues se las cobraba a Zeus, no tanto con él, cuanto con sus vástagos, ¿no? Como hizo en el caso de Dionisio, volviéndolo loco, lo cual lo llevó, pues, a rabundear militarmente, digámoslo así, por el oriente, en el cual, pues, terminará, ¿no? Furioso, hay que hablar de Ariosto, claro está, Furioso, terminará por conquistar la India, de donde, para nosotros, trajo las orgías al occidente, ¿no? Que algo de fúrico han de tener, o de furioso, como prefieran decirlo, ¿no? Bueno, y ahí tenemos toda la saga de películas, ¿no? A propósito de los arrancones y automóviles y bromances de esta época cinematográfica, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Y la mamá de Dionisio, a propósito del mito, pues es Semele, ¿no? Y entonces, Agatha, que es la mamá de Penteo, por eso Penteo dice que Dionisio no existe, ¿no? Porque Dionisio sería su primo, y es esta cuestión de él no puede ser famoso, él nunca existió, ¿no? Semele mintió, entonces, pues, ahí es donde reside, digamos, el argumento de la obra. Y, bueno, y a propósito de Dionisio también, pues tenemos a Nietzsche, por ejemplo, con el nacimiento de la tragedia, ¿no? Y con el nacimiento de la tragedia, si ustedes van a esa obra, pues es una obra donde Nietzsche nos explica estas dos cuestiones apolíneas y dionisiacas, ¿no? Lo lírico, la música, el arte y este furor, ¿no? Que bien, como lo comentaste hace un rato, este furor báquico, ¿no? Este furor dionisiaco. Entonces, a partir de 1900, digamos, en la literatura, cuando uno estudia literatura y entra a estos temas de la tragedia, ¿no? Tienes que leer este libro del nacimiento de la tragedia y remitirte a Nietzsche para distinguir entre la polinia y la dionisiaca. Sí. Sí, durante, bueno, hasta la fecha, ese librito de Nietzsche debería de estar, ¿no?, en la mesita de noche de los que comienzan a leer sobre el mundo griego, en particular sobre la religión griega, aunque, pues hoy día puede cuestionarse si lo apolíneo y lo dionisiaco en cuanto a categorías estéticas fueron propiamente los griegos, ¿no? Sin duda son propiamente nietzscheanas, según las cuales se explica, como tú lo has dicho lúcidamente, las manifestaciones artísticas del mundo griego que digamos irían de lo mesurado a lo desmesurado, es decir, de lo que estuviera vinculado con Apolo a lo que estuviera vinculado con Dionisio, ¿no? Es quizá más apropiado leer ese libro, es decir, el origen de la tragedia, para entender a Nietzsche y para entender, claro, en ese momento la relación que él tenía, amistosa, estrechísima, con Wagner, porque no hay que olvidar que haber publicado el origen de la tragedia, a Nietzsche le costó su carrera, después de eso, porque fue un escándalo, fue un escándalo el que haya puesto al servicio, haya puesto la filología al servicio de la hermenéutica filosófica, es decir, que haya puesto la filología al servicio de la filosofía para intentar entender estéticamente cómo fue la cultura griega en general y ateniense en particular, contrario a lo que habían hecho los filólogos para ese momento, entre ellos Villanovitz, ¿no? Que era la figura apatriarcal en contra de la cual, pues, Nietzsche muy joven, que era un joven profesor, era, pues sí, tenía veintitantos años, era un joven profesor de griego en Basilea, la publicación, pues, por insistencia de Wagner para explicar la idea que él tenía sobre lo que pudo haber sido la tragedia, pues lo llevará, digamos, al fracaso académico, ¿no? Para su fortuna, bueno, pues tenía un contrato, no lo podían correr, nunca vuelve a tener alumnos en cantidades que se puedan contar con más de tres dedos, o sea, el siguiente mes tuvo tres estudiantes, y nada, pues lo mandan a jubilarse, tempranamente, y entonces tiene una pensióncita que le permite escribir, ¿no? Y es cuando Nietzsche se dedica por completo a la filosofía y deja, pues, por aquella experiencia la filología. Bueno, el punto es que ese libro nos permite entender más al Nietzsche de aquella época, al Nietzsche, digamos, filólogo todavía, con inquietudes filosóficas, que quizá a lo que fue efectivamente eso que ahora se llama lo apolíneo de unicia cuenta de los griegos, porque tampoco es que haya fuentes numerosas para poder saber con pelos y señales cómo era aquello, ¿no? Pero disculpe usted, maestra, me interrumpí, pero pues es que me arrobé por lo que estabas tú diciendo. No, de eso se trataba. Efectiva. Y, bueno, también que habría mencionar que Nietzsche enloquece, ¿no? Que enloquece a causa de la sífilis, ¿no? Entonces, los personajes que realmente enloquecen. Y ya que estamos en el siglo XX, creo que vamos a empezar del siglo XX y nos vamos a ir hacia atrás. ¿Por qué? Pues como sea, la locura, o al menos uno de los matices de la locura, que es el delirio, tiene su propia estructura, ¿no? Es un cuento con sus propias reglas, ¿no? Y, bueno, otro de los personajes también contemporáneos de Nietzsche es Pirandello, ¿no? Que la esposa de Pirandello sufre también de estas crisis psicóticas y entonces Pirandello en varias de sus obras también refiere a la locura, ¿no? Hay un cuento por ahí que ustedes pueden encontrar en internet que se llama Mal de Luna. Y ese cuento de Mal de Luna que es, a mí me parece fascinante, ya se están imaginando sobre qué va, ¿no? Que es una metamorfosis obviamente del hombre en Lobo, ¿no? Entonces, está Pirandello con Mal de Luna que es un cuento, está también una obra de teatro que es así, así es si os parece de Pirandello donde también se toca este tema de la locura, ¿no? Y está Enrico Cuarto. La obra de teatro de Enrico Cuarto de Pirandello, si ustedes la pueden conseguir, consíganla. A mí me pareció fascinante. Yo cuando la leí no paraba de reír, ¿no? Porque es esta ambientación que hace Pirandello de un personaje que se cae en el caballo, ¿no? Sufre un golpe y cuando se despierta cree que es Enrique Cuarto, ¿no? Y entonces lo tratan como si fuera este rey y es una comedia bastante divertida que además retoma estas cuestiones corteses del siglo XVI del Renacimiento, ¿no? Que ahorita llegan a conocer al Renacimiento. Ahora, otro de los personajes también que a mí me fascinan de la historia de la literatura es Dino Campana. Dino Campana que es el único poeta maldito, ¿no? Italiano, Dino Campana. También sufre de psicosis, muere dentro de un psiquiátrico, ¿no? Y tiene su único poemario que se llama a propósito Cantos Sórficos, ¿no? Sí. Y es de una belleza también fascinante Dino Campana. Ah, por cierto, ahí en la página de Círculo de Poesía pueden ustedes buscar Victoria Montemayor Dino Campana y ahí traduje unos versos de Dino Campana para quien quiera leerlo, ¿no? Y está, por supuesto, Pessoa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos leído a Pessoa? Y Pessoa es más que personaje más loco en todo el sentido de la palabra porque utiliza varios homónimos, ¿no? Y entonces él escribe desde Fernando Pessoa, escribe desde Luis de Camoes, escribe desde Caeiro, ¿no? Y entonces todas las obras que tiene Fernando Pessoa con un nombre tienen sus propias reglas literarias, lítricas, rítmicas, ¿no? Entonces si hay un personaje totalmente que pudiéramos decir con varias personalidades pues es Pessoa, ¿no? Que de hecho Pirandelo alude a las máscaras, por ejemplo, ¿no? Mientras que Pessoa juda los varios yos que nos habitan, Pirandelo habla de las máscaras. Entonces esto entre el siglo XIX y siglo XX. Ahora, hay otro, hay un poeta del romanticismo alemán que seguro lo han leído, ¿no? Que es Novalis, Novali, Hölderlin, ¿no? Que es Hölderlin el que tiene unos poemas llamados Cantos de la locura, ¿no? Y entonces estos cantos de la locura ustedes también lo pueden conseguir ahí en PDF, ¿no? Si están interesados en leerlos y son unos cantos más bien son himnos hacia la naturaleza, ¿no? Himnos que también hablan del amor y de aquí ahorita que hace un rato que lo estaba revisando anoté uno porque dije no, esto lo quiero leer, ¿no? Entonces los voy a compartir un verso de Hölderlin y dice, dice, no anoté el título por cierto, bueno, se llama Primavera, se llama Primavera. Humanidad más elevada otorgado en su interior es a los hombres el sentido hacia lo mejor el ha de guiarlos. Esa es la meta, la verdadera vida ante la cual más espiritualmente los años van a contar. Y ahora lo interesante de Hölderlin es que firma cómo es Cardanelli, ¿no? Entonces aquí está este otro personaje escribiendo, ¿no? Y ahorita me acabo de acordar de otro, de, ay, me acababa de acordar cuando lo estaba diciendo y ya, se me fue de la mente. Sí, es, 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 espero, espero que no, ¿no? Es eso, bueno, tomaste más de una cerveza para bajarte el calor. No, no, no he tomado cerveza el día de hoy, ¿no? Ni sustancia. Cerveza, ¿no? Bueno, entonces esto en cuanto a romanticismo alemán, ¿no? Sí. Ahora, vayámonos al siglo XVI ya para, para estar ahí con Erasmo, ¿no? ¿Por qué es importante el elogio de la locura, por ejemplo? Sí. Porque de, de el elogio de la locura se van a, se va a desprender, y ahí el doctor Pablo podrá decirme si tengo la razón o no, se desprende el Quijote, ¿no? Y estos personajes, bueno, el Quijote en sí mismo, el licenciado Vidriera, y hay una novela ahí en la primera parte del Quijote que a mí me fascina, que es la de Lucinda y Cardenio, ¿no? Que de ahí el capítulo de Cardenio creo que es el, el loco, el loco Cortés o el loco, no me acuerdo ahorita, pero aparece, ¿no? Y entonces el Quijote refiere que es un hombre con, que de repente les, le sucede en estos accesos de locura y sale corriendo, ¿no? Entonces es interesantísimo también buscar en Cervantes estos personajes que enloquecen, ¿no? Porque en la segunda parte del Quijote precisamente abre a cuando el doctor Pablo dio la conferencia, hablaba de estos dos cuentos, ¿no? De los, de uno de los cuentos del loco que está persiguiendo porque golpean a su perro, ¿no? Entonces, y el cuento también, perdón, la segunda parte del Quijote abre con un cuento de dos locos, ¿no? Que están precisamente en un hospital y entonces uno le dice, yo soy Zeus, ¿no? Y el otro le dice, no, yo soy Poseidón y voy a hacer llover y entonces ahí se descubre la locura de estos dos personajes y es un cuento fascinante con el que abre la segunda parte del Quijote, ¿no? Y bueno, el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, que como mencionaba al inicio, ¿no? Moriae, y entonces Erasmo se lo dedica a su amigo Tomás Moro, ¿no? Y es fascinante la manera en que se lo dedica, ¿no? Porque hace la carta donde Erasmo de Rotterdam saluda a Tomás Moro, ¿no? Y entonces dice, en los días pasados de regreso de Italia a Inglaterra para evitar que el tiempo pasara a caballo y andar desperdiciado, entre charlas y fribolesas, ¿no? Preferí reflexionar sobre un argumento que tiene que ver con nuestros estudios comunes o procurarme el placer de recordar a tantos amigos que aquí dejé, todos cultos y amables. Entre ellos me venía a la mente el primísimo en el primer lugar mi querido Moro y el recuerdo de ti en tu ausencia me procuraba mientras yo estaba lejos el mismo placer que cuando estaba presente. Me había habituado a encontrar en tu presencia una relación cotidiana que pudiera quizá tornarse mala pero y haber tenido una dulzura mayor. Entonces, por lo visto decidí que algo había hecho y me parecía el momento justo para una composición seria. Me pareció el caso de escribir por juego el elogio de la locura. Que como me ha venido en mente esta idea dirás tú sobre todo por tu nombre de familia Moro tan cercano a la palabra locura pero tú eres extraño a este asunto. O sea, nada más estaba haciendo el juego de la cuestión lingüística del origen del apellido de Moro para hablar sobre la locura y entonces ya entrar en el tema y hacer la dedicatoria. Y entonces como hombres cultos que eran hacían gala de su conocimiento que entonces era cosa poco común del griego antes que del latín porque el asmo de Rotterdam es para ese momento uno de los hombres que más sabía griego en Europa. Yo me atrevería a decir que es el hombre que más sabía griego para entonces o cuando menos adelantaba pero no poco a los que así llamamos primeros humanistas o primeros renacentistas entre ellos Petrarca entre ellos Boccaccio a quienes nos habíamos invocado en algunas otras ocasiones a propósito de la fundación de los estudios de la lengua griega en Europa en la primera mitad del siglo XIV que sin embargo eran muy rudimentarios que se vuelven hondos y profundos en tiempos de Erasmo de Rotterdam tan es así que hasta la fecha seguimos sin saber porque es un acto de fe cómo se pronuncia el griego cómo se pronunció el griego y hoy día para seguir homenajeando a Erasmo bueno pues nosotros decimos que pronunciamos erasmianamente es decir que si se aspira que si no se aspira pues es algo que Erasmo de Rotterdam dice pues si se aspiraba o no se aspiraba de modo tal que pues es un acto de fe como la paternidad que así se leyese y que así se 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 dijese en voz alta del griego lo cierto es sin embargo pues que Rotterdam que Erasmo de Rotterdam era uno de los hombres más cultos para ese momento sin duda el más culto de su época y como era costumbre bueno sostenía correspondencia con otros individuos con apetencias semejantes pues ellos son los fundadores de la así llamada república de las letras que se basaba en las cartas que se mandaban los unos a los otros y entre estos estaba obviamente como nos ha dicho Tomás Muro y pues que mejor que el chiste malo entre la gente que sabe de palabras y de lenguas que para ese momento bueno pues no parecían tan muertas como hoy día parecen porque todo mundo digamos desde que el griego comienza a circular por ahí pues se cambia el nombre se lo pone la griega Bocacho no nos puedes hablar más de eso pues le pone falsamente un nombre la griega a sus a sus cuentos y luego por no hablar del siglo XVIII cuando los hombres pues ya un tanto enloquecidos ¿no? se visten de pastores y se ponen nombres de pastores a la griega ¿no? como Goethe que se hizo llamar Megalio Melpomenio que es algo así como era un tipo petulantón ¿no? porque Megalio Melpomenio es algo así como el de la como como el de la como el de la gran creación trágica o grave ¿no? o es así como el grandote de Melpomenio ¿no? o el más grande de los de Melpomenio es decir como el mero mero de los que componen poesía grave seria trágica Megalio Melpomenio ¿no? por no hablar de otros ¿no? que suenan mucho más ridículos que Megalio Melpomenio ¿no? entonces si quieren un password para alguna cuenta de Instagram o de Facebook o de TikTok Megalio Melpomenio pero seguramente alguien ya la tiene seguramente sí seguramente alguien ya alguien ya la tiene y permite una última cosa porque de Erasmo de Rotterdam es un curioso esto que mencionas de la amistad que hubo entre Erasmo y entre Erasmo y Moro porque a lo mejor a nuestros amigos diciendo que nos lo cuenten aquí nos lo pregunten aquí quizá haya la impresión de que ellos convivieron o de que estuvieron juntos o de que chocaron las copas ¿no? bebiendo Sotol como te dice Eric ¿no? que es lo que tomaste en vez de cerveza las fans son confusas ¿no? pero de haber bebido seguramente no bebieron Sotol pero no nos vivieron juntos es decir nunca se conocieron paradójicamente ¿no? de hecho pues ahí está la leyenda según la cual y hay hasta novelas y películas según la cual cuando Erasmo de Rotterdam estuvo en Inglaterra ¿no? estuvo hablando con un hombre muy inteligente en una de las recepciones de corte cuya brillantez lo deslumbró pero de quien no supo el nombre y cuando le preguntan a ese que había digamos maravillado a Rotterdam dijo un poco lo mismo ¿no? que había charlado con un hombre muy culto cuya inteligencia cuya cultura lo había lo había obnubilado ¿no? entonces cada quien después de haber pasado la velada caen caen en cuenta de que era el otro que admiraban que era Tomás Moro y que era Erasmo de Rotterdam ¿por qué? o sea claro es una leyenda entonces hiperbólica pero toda leyenda tiene algo de verdad ¿por qué? pues porque la gente no hablaba o sea era Tomás Moro no se comunicaba en inglés con la gente que llegaba a Inglaterra a la corte y Erasmo de Rotterdam pues no habla inglés porque aparte él nunca quiso hablar ninguna otra lengua cuando viajaba que no fuera el griego por eso la pasaba terriblemente mal ¿no? y terminó digamos prefiriendo Inglaterra sobre de Italia que es cuna de la cultura digamos clásica o del resurgimiento de los clásicos pues porque él no podía ni poder no sabía ni poder pedir una sopa porque no hablaba italiano y no quería hablar italiano pues nadie le entendía ¿no? en cambio se encuentra este hombre que le entiende el que queda fácil nadie no sabe quién es porque claro pues es hablar en latín pues tiene sus complicaciones bueno es lo que se dice acerca de estos dos que nunca se conocieron en persona y que cuando estuvieron juntos no supieron quién era el uno y el otro pero claro desde antes y después sostuvieron cartas ¿no? que estrecharon como tú nos has dicho su amistad al punto que quizá la obra más importante del renacimiento del renacimiento latino del renacimiento oculto que es el elogio de la locura que leemos nosotros en muy sueltas traducciones está dedicada ni más ni menos que a Tomás Moro y bueno oye vi que llegaron Aarón que llegó María Velázquez y Lala y quiero aprovechar porque la semana pasada que estabas en charlando con el doctor Pablo justo estabas platicando María y yo de la locura entonces por eso se nos ocurrió hacer este programa sobre la locura ¿no? saludo sí y hay una parte bueno a mí me fascina el elogio de la locura de verdad es un libro que ahora que lo estuve releyendo dije claro por eso me gusta incluso en la licenciatura escribí un breve ensayo no muy bueno dije ¿dónde estará? ahora que regresa a casa de mi mamá lo voy a buscar a ver si lo encuentro pero bueno el punto es que la locura se personifica ¿no? y entonces habla ella misma ¿no? sí y entonces ajá lo que sea que miran los hombres de mí comúnmente sé bien de hecho cuanto sea mala la reputación de la locura aún entre los más locos el argumento que estoy por exponer basta largamente a demostrar que soy yo aquí presente digo y ningún otro más alegrar a los hombres y a los dioses con mi poder divino he aquí la prueba que apenas me he presentado a hablar ante ustedes en esta reunión tan tan llena todos los rostros se han estado improvisadamente aclarados por una nueva y no común alegría las arrugas de la frente se han desaparecido y me han aplaudido con una sonrisa amable y llena de benevolencia tanto que todos ustedes aquí presentes me parecen ebrios del néctar de los dioses soméricos con acompañamiento de nepenthe pero antes estaban sentados tristes preocupados como si algo hubiera pasado y por lo demás como sucede que apenas el sol se ha mostrado a la tierra su hermoso rostro de oro y el rígido invierno se ha ido con la primavera y prontamente regresa a todas las cosas un nuevo aspecto un color nuevo y algo de juventud así ustedes cambiaron la expresión con el solo verme entonces esta presentación que hace de sí misma la manera en que dice como todo se alegra y aparte ella habla que es hija del dios Pluto del dios de la riqueza y de la diosa de la juventud y entonces con este argumento con la locura personificada empieza a criticar a diestra y a siniestra o sea nadie se salva de la crítica de la locura eso me parece fascinante porque arremete contra clérigos arremete contra las mujeres arremete con las viejitos arremete con los niños con los ricos con los pobres o sea a todos y entonces me parece sumamente interesante esta crítica que hace Erasmo de la sociedad a partir de este personaje que además es una dama es la locura y que es la misma es el mismo recurso que utiliza Cervantes en el licenciado Vidriera licenciado Vidriera que es un personaje culto no puede ser licenciado y entonces empieza bueno enloquece y empieza igual a andar por las calles y una especie de predicador y todo el mundo lo sigue y todo el mundo lo escucha y cuando regresa a su cordura pasa desapercibido ¿no? eso me parece fascinante también como mientras está loco se vuelve una especie hasta de profeta ¿no? y todos están atentos todos están pendientes de lo que hace pero cuando recupera la cordura ya pasa sin gloria ¿no? y entonces aquí es donde entra me parece esta cuestión de la locura en la sociedad ¿no? ¿cómo nosotros percibimos a los locos? o ¿cómo percibimos a las personas que han pisado un psiquiátrico ¿no? o las que han estado en situaciones de psicosis ¿no? uno los percibe como hay algo mal en esa persona ¿no? ya me acordé del otro del otro escritor es Germán Hess con el Lobos de Pario habla también de esta dualidad y de esta locura entonces y bueno por ejemplo hay dos cuadros que son los cuadros fascinantes y es uno de los pintores más complejos me parece que hay que es el padre del surrealismo que es Jerónimo's Bosque mejor conocido como el Bosco ¿no? y entonces si ustedes ven los cuadros que tiene el Bosco es una alucinación totalmente ¿no? o sea tan solo el jardín de las delicias está enfrente de ese cuadro uno dice bueno o sea ¿qué es aquí? ¿no? ¿qué es esto? hay un bestiario hay sirenas hay cerezas ¿no? están los placeres y entonces me parece que obviamente hay muchas especulaciones alrededor de ese cuadro ¿no? que por cierto es un crítico porque es la creación de Adán es lo que llamamos el jardín de las delicias y no podía faltar el infierno ¿no? o sea yo siempre metiendo a Dante ¿no? pero Dante no puede aparecer en esta cuestión de locura ya falta poco para que para que hables de él largo y tendido en tu conferencia y luego un poquito más adelante en tu curso sobre el infierno que bueno a propósito del adjetivo ¿no? solamente hay un verso en el infierno que es en el canto 26 cuando habla con Ulises y con Diomedes ¿no? que dice Dante e hicimos bueno no Dante dice Ulises ¿no? e hicimos alas de los remos al loco vuelo ¿no? entonces ahí está esta palabra el loco vuelo ¿no? pero bueno un punto es que regresando al bosco ¿no? una parte del tríptico está inspirado también en el infierno y el bosco tiene un cuadro que si ustedes lo buscan se llama la piedra de la locura la piedra de la locura y tiene otro que se llama la nave de los locos y entonces como eso de la piedra de la locura que me parece también interesante porque tal parece que de ahí se inspiraron para sacar al hombre de hoja lata del mago de Oz ¿no? y están como justo eso queriendo extraerle del cerebro lo que ellos consideran que es la piedra de la locura ¿no? y en la nave de los locos uno ve hay varios personajes ¿no? que todos están cantando aparentemente cada uno supongo que en su alucinación ¿no? en su misma locura y es una nave que es un barquito ¿no? que está en el mar y entonces ahí viene lo triste ¿no? porque los mandan en barcos al mar y ya se pueden imaginar cuál es el fin de estos personajes ¿no? y acá en Chihuahua en los ochentas eso es a lo que se refiere Foucault hasta antes del siglo XVII a los locos se los despacha es decir pues se los manda lejos se los exilia y según la costumbre del mundo medieval se los embarcaba tal cual ¿no? se los se los se los se los embarcaba es decir se los ponía en un barco con rumbo a un lugar desconocido se suponía que llegaban a una isla ¿no? a una isleta lejos pues del feudo lejos pues del lugar en el que estaban pues porque se creía que también aquello se 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 contagiaba ¿no? bueno claro pues que representaban alguna clase de peligro lo cual es cierto y cuando te digo que se vacían los deprosarios pues entonces hay un sitio vacío por ocupar con otro nuevo enfermo que entonces es el loco y del 17 hasta con Freud pues la locura fue una enfermedad o sea gracias a Freud es que aquello dejó de ser una enfermedad porque se entendió cabalmente y se entendieron los matices digamos de las de las de las de las patologías mentales a propósito precisamente de cómo se estructura ¿no? la psique sobre lo cual bueno después Lacan nos dirá que tiene que ver con la adquisición del lenguaje ¿no? tan es así que el loco es loco porque puede no porque quiere y por cierto perdón es que por cierto Lacan también enloquece ¿no? o sea ya la última parte de su vida el hombre ya no quiso hablar ¿no? un poco un poco pero lo importante de aquello es que tú hablaste al principio de de Pirandello y de Pessoa y de de Campana ¿no? para todos los cuales la locura luego de Freud ¿no? ya era una cosa por explorar ¿no? por medio de la literatura ¿no? particularmente en el caso de Pirandello que había leído como todos sabemos a Freud y había querido quizá cometiendo un exceso intentar ilustrar ¿no? ciertas ideas de Freud ¿no? como por ejemplo la teoría de la máscara y llevarlas a las tablas ¿no? y luego bueno un poco él también se había obsesionado con aquello pues porque todo se vulgariza ¿no? y entonces se puso de moda hablar del perfil digamos psicológico de los personajes que eran sin embargo pues entidades literarias ¿no? pero bueno el punto es que gracias a Freud la locura dejó de ser una enfermedad ¿no? hoy día digamos hay otros padecimientos las patologías pero la locura ya no es una enfermedad porque claro está que es una idea que le damos nosotros del mundo medieval pasada por la ilustración ¿no? que terminó por hacer bueno por volver a considerar la locura una enfermedad ¿no? y luego en cuanto a lo cual pues tuvieron los hombres del romanticismo como ya nos dijiste con Kjölderling ¿no? que en cambio la exacerbada ¿no? como una forma de pues de acceder a otras a otras visiones de la realidad ¿no? a otras experiencias más allá del mundo digamos más allá del mundo sensible ¿no? ajú sí exacto y bueno ahora que estabas comentando esto me parece que Baudelaire y Goya ¿no? también hablaban como de este rapto no loco ¿no? Baudelaire se olvidó como lo mencionaba pero Goya me parece que en uno de sus cuadros bueno pinta ¿no? los sueños de la razón producen la razón crea monstruos ¿no? monstruos ¿no? entonces ahí está y regresando ¿no? bueno no regresando sino permaneciendo en este siglo XVI con Erasmo de Rotterdam pues otras de las obras fascinantes son Hamlet y Macbeth ¿no? que son personajes que enloquecen bueno Hamlet no Hamlet se hace pasar ¿no? por un lado para ponerse en el cabo el fin pero quien enloquece realmente es Ophelia ¿no? la pobre Ophelia cuando Hamlet le dice no te amo no voy a casar contigo y entonces la pobre va o sea enloquece se suicida ¿no? y Rambo por ejemplo tiene un poema que es uno de mis favoritos que se llama Ophelia ¿no? si no lo han leído igual búsquenlo yo nada más les voy a leer un un fragmento porque que dice cielo amor y libertad que sueño pobre loca tú te fundías con él como níada en llamarada y tus tremendas visiones enmudecieron tu boca y el infinito terrible azaró tu azul mirada me encanta el poema de Ophelia de Rambo es un fragmento pero entonces o sueño o pobre loca y bueno en el caso de Macbeth que a mí Macbeth creo que es la obra que más me gusta de Shakespeare ¿no? porque me parece fascinante como Macbeth después de todos los asesinatos que hace ¿no? después de haber consultado a las brujas después de haber enloquecido ¿no? que no puede dormir ¿no? el sueño hace Macbeth ha asesinado al sueño ¿no? y entonces empieza a ver sus crímenes delante de él ¿no? y eso hace enloquecer y la pobre Lady Macbeth ¿no? cuando está con las manos y dice que ni toda el agua del océano servirá para quitar las manchas de sangre de mis manos ¿no? y está obsesionada con las manchas bueno esa parte de Macbeth a mí me parece fascinante pero de pobre tiene poco Lady Macbeth ¿no? digo Lady Macbeth Lady Macbeth porque pues ella es la que lo asusta o sea ella es la que lo termina por convencer para que cumpla con aquello que le ha sido revelado ¿no? tanto peca el que mata la vaca como el que la agarra la pata es decir Lady Macbeth ¿no? lo triste aquí es que como siempre es la mujer la que tiene la culpa de los crímenes del hombre ¿no? yo no dije eso yo dije que es no ella es más inteligente que Macbeth pues tan es así que usa Macbeth como instrumento ¿a qué le se da cuenta? pues ¿no? como Clitemnestra en alguna versión del mito y en alguna versión culta por ejemplo la de Esquilo es la que convence a Egisto de matar a Gamemnon entonces la pregunta ante el caso de Clitemnestra ante el caso de Lady Macbeth es ¿quién era en verdad el más inteligente? la pregunta está en el aire pueden opinar yo creo que Lady Macbeth o sea ahorita que tocaste Esquilo justo se me justo se me pasaba también el grande de Esquilo ¿no? que en la orestiaba orestes se enloquece ¿no? o sea cuando vean las furias delante de él sale corriendo el pobre y Cassandra o sea que más personaje trágico y porque Cassandra me parece que enloquece cuando está a punto de ser asesinada ¿no? o sea sabe que va a morir y me parece que enloquece ¿no? según yo Cassandra sí, claro o sea digamos pierde la razón a causa de la desesperación que sufre porque nadie como por el castigo digamos que se le impuso le cree ¿no? cuando ella revela lo que va a pasar de hecho en Esquilo todo es en Esquilo todo es portentoso ¿no? o sea tiene momentos brillantes ¿no? parlamentos el coro etcétera cuando Cassandra cuando están a punto de bueno pues de que se cumpla ¿no? la ley es decir que se venga la muerte de Agamemnon ella comienza a ver como la sangre chorrea de las paredes de la casa de los Atrida y nadie le cree ¿no? mientras dice no ven correr la sangre ¿no? pues obviamente que aquella pues queda loca ¿no? y aunque no hubiera quedado loca pues aquellos que la rodeaban pues la tenían por loca pues porque no sabían no veían lo que ella veía ¿no? y al decirlo ella pues ellos no lo creían ¿no? de hecho por ejemplo pongamos otro ejemplo mucho más cercano si quieres tú recordarás el final del laberinto del fauno ¿no? de Guillermo del Toro yo siempre he dicho que los finales se le van a Guillermo del Toro a veces ¿no? como creo que le pasó con la forma del agua pero se debe quizá a una decisión de producción si hubiese eliminado la última escena del laberinto del fauno en la cual se nos presenta a la niña siendo recibida ¿no? en el reino mágico ¿no? del que ella originalmente surgió y al que tenía que regresar nos habríamos quedado como espectadores con la sensación incierta de si estaba loca o no no es decir si ella era la única que veía el laberinto si era la única que veía que su madre se enfermaba que era la única que no sabemos que habría pasado ¿no? entonces yo creo que a esa película le sobre la última la última escena porque habría sido claro habría sido trágico la cosa y todo el mundo habría quedado así estaba loca ¿no? pero no no estaba loca bueno resulta que sí que era así pues la reciben en el mundo en la fantasía del que ella venía de que ella venía y entonces el espectador queda tranquilo ah no no estaba loca ¿no? pero el punto es ese para todos los demás por ejemplo los que rodeaban a Casandra o los que rodeaban a este personaje el del año cuyo nombre ahora se me escapa ahora Mele ahora se me escapa ahora pues obviamente que está loca por eso es que se puede actuar como loco pues porque quién es cómo se identifica un loco o sea quién dice quién es un loco y quién es un loco pues los otros que en principio pues están cuerdos ¿no? o que no se comportan de esa manera o que aparentan que están cuerdos también 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 pero dicho sea de paso la locura es una de las formas por medio de las cuales se puede estar por fuera en principio la deformidad es lo que hace que un individuo esté por fuera es decir que se lo exilie que se lo que se lo saque que se lo aborrezca ¿no? y la locura es una especie de deformidad mental una que no se ve ¿no? que se nota sin embargo cuando se habla o cuando acallándose se actúa ¿no? pero en ambos casos tanto en el de la deformidad como en el de la locura aquel que es deforme y aquel que padece la locura está por fuera es decir no pertenece por eso no ha habido comunidad que no tenga un loco del pueblo ahora estar por fuera lo libera a uno porque ya no tiene que estar sometido pues a los principios según los cuales se articula la comunidad entiéndase sociedad entiéndase familia entiéndase estado entiéndase ciudad a la que uno pertenece si como dice Lacan uno es loco loco es decir no porque quiere sino porque puede porque se estructuró su mente de cierta manera pues ni tiene idea de que pertenece o no pertenece pero aquellos que se hacen pasar por locos pueden así de sujetarse de aquello de lo que es imposible de sujetarse es decir del pacto con el otro que nadie puede escapar al otro excepto lo cual lo vuelve una figura divina y por eso todos los matices que nosotros identificamos con lo locuaz han estado de la historia incluso en esta época vinculados con algo que tenga que ver con lo divino a lo mejor no con la divinidad pero sí con lo divino o con lo trascendental o con lo no inmediato o con lo no convencional el poder pues en última instancia del loco al estar por fuera es detentar la verdad ¿no? o sea es el único que puede decir las cosas como son y por eso como tú nos has dicho en el caso de Rotterdam bueno pues aparece incluso personificada la locura que como dices pues da agarra parejo ¿no? y luego claro está pues en el caso del Quijote ¿no? en el caso de Cervantes pues es el loco el único que puede agarrar parejo con todo ¿no? y hasta la fecha bueno pues ¿no? el que finge locura el que se hace loco pues puede estar desujetado al menos si así lo finge ¿no? sí y ahorita que estamos hablando de estas cuestiones también de la locura me acordé por ejemplo está Alicia en el País de las Maravillas ¿no? el sombrero loco en la liebre de marzo entonces ahí está también ¿no? sí que los sombreros sí se quedaban locos por el por el mercurio que se usaba ¿no? para tratar los sombreros o sea los sombreros sí se quedaban locos pues por las las sustancias que se usaban para poder la la materia ajá las pieles ajá sí sí ajá pero fíjate que ahora que dice ahí ah mira nos dice una pregunta antes mira dice dice S4T4N4S ahí está la clave ¿qué tal? dice estimado estimada dice ¿qué opinan de la capacidad artística de los locos? ahí te hablan maestra venga pues precisamente eso es lo que iba a comentar ¿no? ¿quiénes si se ha comprobado que tenían ciertos rasgos de locura? bueno obviamente Van Gogh ¿no? que hace algunos años salió una película bellísima sobre Van Gogh o sea Van Gogh se corta y se la envía a la mujer de la que estaba enamorada como regalo entonces Van Gogh es uno de estos ejemplos ¿no? de de grandes artistas que sí tenían esta cuestión de locura ahora que si lo hubiera querido de verdad se habría cortado la mano y se la habría mandado o sea le habría dado el valor le daría oreja ¿eso qué? pero si si se cortaba la mano no podía seguir pintando no podía seguir pintando ese es mi punto no se le hubiera que yo le hubiera dado algo de valor ¿no? o sea le hubiera dado la mano no nada más le dan la oreja o sea es algo un apéndice ¿no? así como no serio te cortan la oreja o te cortan las orejas o te cortan la nariz ¿no? pues puedes andar por ahí puedes seguir escuchando y puedes seguir oliendo ¿no? bueno el balón retirando ¿no? sí yo creo que está un poco significado el gesto ¿no? pero está bonito pues el gesto pero bueno hasta monitos de Lego hay de Van Gogh o sea como como condones de Mozart pues son de esas cosas que se han popularizado a grado tal que no sé en qué película vamos de Van Gogh ¿no? y hubo una hubo una una banda española ¿te acordarás? la de Van Gogh eso eso ¿no? bueno se escucha mejor la oreja de Van Gogh que la mano de Van Gogh oye bueno no sé si nos hablabas de Van Gogh que sí todo loco que sí todo loco sí también por ejemplo hay un escultor que es alemán creo Javier Mettersmit no sé bien la pronunciación pero si ustedes buscan las esculturas de Javier Mettersmit es un escultor que él creía que los demonios le hablaban y entonces se paraba se paraba ante el espejo y hacía una serie de gestos que son los que quedan esculpidos ¿no? aquí hay estos dos grandes artistas que efectivamente estaban locos y hay un hay otro nada más que ahorita no me acuerdo del nombre que pinta gatos y me parece que él queda loco porque el excremento del gato produce cierta sustancia ajá y entonces los cuadros no recuerdo cuáles sí sí pero bueno moraleja lance las manos después de limpiar los areneros no son jardines no son jardines dar el estrés no no que la gente se muere de a poco pero bueno queda loco primero luego que por cierto el nombre de la enfermedad que a mí también se me escapa bueno a lo mejor se explica muchas cosas de mí yo he tenido gatos desde pequeño entonces too late bueno ahí está también Gustav Klim ¿no? me parece que también la última fase de su vida tuvo una experiencia psicótica y entonces claro hay artistas que tenemos de él se ve muy perturbado ¿no? Klim entonces la pregunta que se me ocurre es ¿el arte perturba? o sea llega el momento en el que bueno lo dice Cervantes en el Quijote ¿no? de tanto leer de noche en noche y de claro en claro así ya está no no me ves este bueno ¿tú qué tú que estás pasando por la por la tortura del doctorado y David que ya pasó no que se va a grabar en un par de días pues algo quedamos un poco trasbocados ¿no? ahora pero ya hablando en serio ¿no? guiño guiño no ya hablando en serio el asunto es que sí el arte tiene por propósito conturbar o sea pues si no conturba no es arte o sea si no trastoca los sentidos no no puede luego abusar el intelecto entonces sí podría ocurrir que uno quede trastocado por completo o de manera permanente a causa del arte ese digamos es el peligro por decirlo así del furor ¿no? de eso que se conoce como lo de un isiaco ¿no? de vuelta al brismo ¿no? es decir uno puede quedar loco o sea uno puede por el o sea por el por el exabrupto uno puede perder la cordura eso 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 es cierto eso es cierto bueno pues el arte no el arte no es cosa inocente ¿no? quien lo crea así pues está muy equivocado ¿no? pues sí o no ha participado del arte de manera de manera efectiva lo cual es una lastra ¿no? con gusto vamos cerrando maestra ¿no? sí bueno otra película es que ayer dije tengo que anotar las películas que hablan que hablan sobre locura ¿no? hace un rato ya comentaste el avento de fauno hay un todas 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 las buenas ¿no? está la de Berman ¿no? ¡ah! es un bonito ejemplo es un muy bonito ejemplo sí 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 y bueno ya para ir cerrando nos estábamos saltando a Ariosto y y tú en algún momento has creído estar loca pues mira ya en el momento que uno acepta hacer un doctorado tú dirás no 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 es el pobre es el pobre es el pobre y mira que tú perteneces a la realeza literaria de este país para ti alguien es famoso en Castalia eres tú más bueno pero no no rehúyas no rehúyas no rehúyas la pregunta ¿en algún momento has creído estar loca o has creído has sentido estar a punto de perder la locura digo perdón la cordura ¿no? sí y no vas a decir más no voy a decir más lo bueno es que escribes la escritura permite anudar cosas que de otra manera estarían sueltas pero nos ibas a hablar después de este momento incómodo para toda la televisión hispanoamericana nos ibas a hablar por último de Ario del Orlando Furio yo creo que ya quedó clara entonces la respuesta la respuesta que nos hicieron hace un momento sobre ¿qué opinas de la capacidad artística de los locos? si hay capacidad artística la locura es que di ejemplos al inicio también de la hora de América si tienen algún otro comentario alguna otra pregunta es la oportunidad por ejemplo pues es que también hay otra cuestión de la cual se habla mucho que es la locura de amor ¿no? la locura provocada de amor que también me parece que pudiera llegar a caer en un lugar común ¿no? porque se habla mucho de eso se habla mucho de la pasión se habla así dicho me parece un pleonasmo ¿no? la locura de amor o como en el caso del título del celebrrimo libro de Breton ¿no? el amor loco el amor tú porque creo yo firmemente y anda por ahí un material que hace tiempo hicimos acá que son dos las causas de la locura amar como los enseñó Ariosto con Eduardo Orlando y leer leer literatura como los enseñó Cervantes con el Quijote todo lo demás es fingimiento o literatura de mesa de novedades de algún de alguna tienda de paso en un aeropuerto pero ilústrenos háblenos de la furia no que es la forma oculta de decir locura ¿no? claro bueno por ejemplo ¿no? está bueno cuando hablamos del Orlando Furioso de Ariosto quizá tendríamos que mencionar el antecesor que es el Orlando enamorado de María Boyaco ¿no? los dos son poemas van digamos sobre el sobre el mismo argumento ahora ¿qué pudiera ser diferente el Orlando Furioso del Orlando enamorado de Boyaco es que el Orlando Furioso también es un poema escrito a la moda del tiempo ¿no? porque es este amor entre moros y cristianos por ejemplo Otelo y Desdémona ¿no? nunca escuchaste eso de amor prohibido nos gritan por las cais o sea eso no es nuevo no es que Selena lo haya inventado ¿no? ni Shakespeare lo haya inventado en todo caso Mateo Vandello lo inventó pero claro pues es que pues mejor aún digo porque como sea los amantes impedidos de Verona pues pertenecen a la misma sociedad ¿no? son veroneses es decir son italianos tanto en el cuento de Vandello que de origen a todo lo demás cuanto en la obra de teatro de Shakespeare y la obra de teatro de Lope de Vega pero pues Arioto le da el clavo ¿no? como un amor a todas luces prohibido ¿no? entre entre religiones hasta la fecha pues ¿no? o sea es inconcebible en ciertos ámbitos que un judío se case con un musulmán que un musulmán se case con un cristiano a un católico más bien a católico apostólico y romano va a hablar de los católicos de los cristianos a de veras ¿no? o sea todos los demás si por algo pasó Trento ¿no? aunque los católicos pues ¿no? como ni siquiera tienen que leer su libro sagrado porque ni para salvar forma tienen que leer a la inversa de los protestantes o los luteranos o los anglicanos pues son un tanto más relajados digamos ¿no? a propósito de la salvación o la condena de su alma ¿no? o sea como sea yo sí he visto más casos que los católicos estamos más dispuestos y digo católicos porque nosotros tradicionalmente somos católicos ¿no? a estar con otra persona de otro crego ¿no? pero a la inversa me parece casi casi imposible ¿no? y cuando te aceptan bueno pues te tienes que transformar te tienes que convertir ¿no? bueno pues eso está en el ariosto ¿no? como tú nos has dicho ajá el ominoso el ominoso ¿cómo? el ominoso ¿no? de religión y bueno ahorita que estamos con esas cuestiones de la locura la locura o la furia ¿no? la cuestión de la furia pues está bueno Romo y Julieta ¿no? o sea se suicidan o ya sabemos por qué ¿no? por tontos ¿qué va a ser? claro por tontos bueno o por no calcular el tiempo ¿no? o sea es como cuando la locura también llegó porque no supieron cómo reaccionar pues sí no sé así como no leer las instrucciones del veneno o sea ya se venía a venir o sea ya se venía a venir la voz que Romero a Romero era particularmente brillante ¿no? o sea no era particularmente brillante no era brillante uno de los ejemplos que que me parte del corazón si de ser sincera es el de Dido ¿no? ah sí cuando se va a Eneas y entonces Dido prepara su propia pira funeraria ¿no? o sea y lo me parece bueno Virgilio es hermoso ¿no? lo que dice Virgilio en esa parte es hermosamente trágico pero lo que dice Ovidio en las heroidas ¿no? recuerdo cuando nos diste a leer aquella vez la carta de Dido a Eneas cada vez que la leo se me hace un nudo en la garganta ¿no? y me sale la lagrimita así como cada vez que leo el episodio de Claudia Jerónima ¿no? que mata a su amado Vicente que también es bastante impecún esa parte pero por ejemplo aquí en uno de los versos del Orlando Curioso dice varios son los efectos pero la locura es solo una y sale es como una gran selva donde el camino conviene por fuerza a quien va a quien falla quien allá quien abajo quien acá quien quien se pierde para concluir en suma yo debo decir aquí en amor se se envejece en otros es pena así conviene que se lleven las cadenas pero yo creo que no hay mejor forma de concluir por ahora porque ese ya son los minutos que rebasamos la hora la hora de América pero nos quedan pendientes te quedan tareas te las voy a asignar porque tu público te aclava ya que tú eres la célebre entre los otros yo me voy a escuchar el dulce canto de las sirenas lo he decidido ah y también sobre eso vamos a hablar de las sirenas que si cantaron o no cantaron que estaban calladas que hay varios o sea hay varios cuentos sobre eso Kafka tiene un cuento fantástico que se llama como casi todo Kafka aunque tenemos una idea equivocada de Kafka lo pensamos siempre como un individuo taciturno pero en un individuo que mis personajes se la pasan burlándose del mundo no nada más que como les pasa un poco como al Quijote que es cosa seria se la pasa se la pasa burlándose del mundo en la oficina pues bueno pero nos quedan pendientes hay que hablar si te parece más adelante de Ariosto convendría dedicar un programa Ariosto que es quizá uno de los poetas más importantes del siglo XV sin duda es decir hasta hay una cosa que se conoce como la materia ariostesca es decir todo en algún punto venía de Orlando de Orlando del Orlando y bueno te llevas tus pendientes hablemos después de Orlando de bueno de Ariosto de 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 maestra desde lo desde desde la furia que la arrebata para despedirnos pues no dejen de seguirnos en la hora de América mañana va a estar muy interesante el curso del doctor Pablo después vendrá la conferencia sobre Dante y el curso sobre Dante que como todo el mundo comprenderá estoy ansiosa por hablar de Dante siempre lo tengo en colación hace un rato entre que el tríptico del bosco y ahí está Dante entre el loco vuelo en el canto del infierno entonces no nos dejen de seguir por las redes muchas gracias por acompañarnos no sé si tengan algunas preguntas si no ya después las comentaremos gracias por acompañarnos en este programa espero que se hayan divertido mucho y que bueno sobre todo divertido que creo que era la función de este programa siempre hablar sobre la locura es fascinante no sé si como hablar de monstruos y hablar de la locura son temas que siempre a uno les llama la atención entonces los invito a leer a buscar a los personajes de los que estuvimos hablando si no me queda sino decirte al escuchar lo que todos escuchamos no oyes ladrar los perros hay que hablar de Rulfo obviamente los monstruos no debían ladrar y no ladraron con tratar ha sido una vez más un placer haber charlado contigo ha sido sin duda muy ilustrativo y en este caso locuaz para quienes nos han acompañado gentilmente en este nuevo episodio de la Hora de América te mandan dar las gracias Carlos María Velásquez y María Velásquez una vez más y todos los que nos han escuchado a todos y cada uno de aquellos que han tenido la gentileza acompañarnos en este espacio esto ha sido en compañía de la maestra Victoria Montemayor que pronto nos hablará de Dante en una conferencia que pronto nos hará entender los arcanos de los versos del Dante en particular lo del infierno en un curso y está elucubrando según he dicho ya lo adelantó hacia el final cuando se nos despedía cuando se despedía de monstruos y de amor hablar pronto esto ha sido pues en compañía de la maestra Victoria Montemayor de Castalia para el mundo la Hora de América cultura para el continente muchas gracias maestra nos vemos mañana en el curso de Juan Pablo si nos vemos mañana un placer siempre charlar contigo doctor muchas gracias leo un poquito menos y procura dormir un poquito más lo intentaré créeme que sí muchas gracias si todo bien hasta luego chao 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 a todos bonita noche chao chao